En la Universidad Autónoma de Chile, CDT-MUCO, el Dr. Gaurav Kumar realizó una ponencia sobre la presencia del español en la India e indicó los principales desafíos que han enfrentado los profesores a la hora de enseñar el idioma. Lo anterior a causa de la multiculturalidad presente en el lengua español, el cual según el país en el que se hable, se utilizan distintas jergas y modismos que complejizan el aprendizaje. La ponencia es sobre la presencia del español, la trayectoria que ha tenido en el terreno del subcontinente y los desafíos que se ha encontrado a la hora de enseñar el español y también el aprendizaje, cómo se dificulta por las razones de la multiculturalidad y la sociedad multilingüal. Esta charla se enmarca dentro de la participación del Dr. Gaurav Kumar, que está visitando la Araucanía y la verdad es que se ha dado la posibilidad de que él nos brinde un espacio de conversación directamente con la Facultad de Educación, desde la carrera de Pedagogía Básica, de Mención Lenguaje, también desde el inglés, porque él va a abordar la enseñanza del español en los contextos multilingüa y multicultural como es la India. El visor de la Universidad Autónoma de Chile, S.B. Temuco, Emilio Guerra, indicó que este tipo de actividades son relevantes para la Casa de Estudios, debido a que en el país existe una deuda como sociedad respecto a la enseñanza de las lenguas indígenas. Y sin duda en un país multicultural como ese, del tamaño que tiene, es muy importante la enseñanza que nos puede entrar en esos aspectos, dado que nosotros tenemos deudas pendientes como sociedad con las lenguas, principalmente las lenguas quechua, la lengua rapanui, la lengua mapuzungún. Y que nos ha podido de una forma integrar a nuestro, por así decirlo, a nuestra normativa educacional por cuanto, en la medida que eso no se va haciendo, las lenguas también van muriendo. Finalmente, el doctor Gaurav Kumar señaló que una de las estrategias que han utilizado para enseñar el idioma español es que a partir del segundo año, los alumnos son orientados en los diferentes dialectos presentes en la totalidad de los países latinoamericanos.